¿Ahora me crees? No, Mateo, no te creo. Creo que es otra de las mentiras tuyas. A ver qué evidencia tengo de que esta sea tu futura esposa. Por favor, Mateo. Yo, déjame a mí. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. ¿Ves la marca esta del sol? Bueno, ese es un anillo que me regaló él de cuando uno se va a casar. Y se me fue esta mañana por un caño. Y tenemos además un montón de proyectos en común. Que no se ven, pero que se sienten en el corazón. Que es que vamos a tener una zanja con pileta, con hijos, vamos a plantar caballos y pepinos y un montón de otras cosas. Y eso, ¿sabés qué? Eso es amor. Y eso se siente. Sí, sí, no te creo. A ver, ¿dónde está el amor entre ustedes? No lo creo, no lo puedo creer. A ver, muéstrame. ¿Querés ver el amor? Mirá. ¿Quién es el amor entre ustedes? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Aprender de los errores y olvidar viejos rencores. Y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores. Y que te llevan de hecho hasta la mitad. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores de cadernos. Solamente son amores nada más. ¿Y esto te alcanza o quieres más? Pero qué loca, 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 loca. Pará, 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 Mateo, Mateo, pará. Pará, pará, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que ese beso que te dieron, un beso de los de la piñata, los de cotillón? De cotillón, bueno, sigamos festejando. No, Mateo, pará, pará una cosa, pará. Nosotros somos amigos. ¿Vos me dijiste que me veías como un amigo? ¿Podemos ser algo más que amigos este ratito nada más? No, 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 no podemos, no podemos. Mateo, 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 la mano, la mano. La mano. Vos me dijiste que yo te voy a empezar a salvarte de esta chica. Pero nada más, no hagamos lío. ¿Entendés? No hagamos lío. Dijimos las cosas como están. Si es así, yo te ayudé, hoy por vos, otro día, bueno. Me encantó. Tranquila ahora. Ahora tranquila, ¿sabés? Nada, ¿te puedo decir algo? Gracias. Gracias. Nada más. ¿En serio? Sí, en serio te digo gracias. Ya está. ¿Nos podemos ir como amigos? Como amigos. Como amigos. Vamos. Bueno. ¡Échale pa'lante! ¡Échale pa'lante! Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Vos dónde te vas? No te vayas, viste, porque yo te necesito, viste. Porque tengo un problema con un tipo, viste, que me tenía que hacer la factura bien. Subí una hora esperando y me hizo todo mal. Entonces necesito que, viste, revisemos toda la cuenta porque, porque me pasan, viste, me pasan. Así que no te vayas. Te voy a pedir que te quede, viste, porque cuando ustedes están así, viste, juntito, te vas y después yo, viste, no sé qué hacer con todo sola. ¿Qué le pasa ahora? ¿Vos le hiciste algo? ¿Por qué gritás como una histérica estúpida? ¿Vos tenés algún problema conmigo? Yo no tengo ningún problema. ¿Y entonces por qué me hablás así? Porque yo te voy a decir algo, yo pensé que viste que vos eras un ángel y ahora resulta, viste, que sos un diablo conmigo. Estoy así porque tengo un montón de problemas y estoy sola, viste. Sí, está bien. ¿Qué pasa ahora? Nada pasa. Estábamos así porque estábamos hablando de la mamá. ¿De la mamá de Anita estábamos hablando? No, de la mamá del gordo de acá, de Gina, de Víctor. Ay, Pablito, por favor, en serio, estábamos hablando de la mamá de Anita. ¿Y qué te dijo? No, como decir, no me dijo nada de muda, pero... Bueno, pero viste, te hablaba, no sé, te escribió o qué, qué... Nada, lo que... Lo que ya sabemos. No, lo que ya sabemos, no, porque yo no sé nada, porque ella no quiere hablar conmigo. Lo único que sé es que esta chica que la vino a amenazar, estuvo diciendo en el club que la mamá de Anita estaba presa. ¿Vos sabía que la mamá de Anita estaba presa? ¿Te dijo algo de eso? No, no. ¿Pero qué te dijo? Dijo que quería encontrarla, que quería buscarla, ¿qué te dijo? No, 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 no sé, nada, no, 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 no le gusta, no le gusta tocar ese tema, no, no le gusta. Y, y nada, yo no voy a hacer nada, no, no voy a hacer absolutamente nada que ella no quiera. O sea, si ella quiere buscarla, bueno, la vamos a buscar, si no la quiere buscar, yo no... No, no voy a hacer nada. Me voy. ¿Qué dijiste? Eso, eso que la compartamos. Un día cada uno, una semana cada uno, qué sé yo. Vámonos arreglándonos, ¿eh? Qué... Qué loco, ¿no? Sí. Una semana cada uno. Ni en pedo. Pero ni en pedo, pero... ¿Yo no comparto un alfajor con mi hermano? ¿Voy a compartir una mujer con vos que no te conozco? Hola. Hola. ¿Qué tal? Martín, ¿podés cuidar a Nadine? Yo tengo que salir, ¿eh? Sí. Sí, voy a... voy hasta la farmacia a comprar unos remedios porque se siente más o menos. Sí. Eh, bajás. Vos bajás. Sí, claro. Él baja con vos, se tiene que ir ya. Pará, pará, pará. ¿Por qué no lo pensás? No te apures, pensalo. No tengo nada que pensar, no tengo nada que hablar con vos, así que si querés pista. Volá, pajarón. En serio. Bueno, bueno, bueno. Trae, como vos quieras. Yo te lo propuse. Hasta luego. Vamos. Hola. ¿Qué tal, chico? Escuchame una cosa, papá Nata. Le vas a tener que decir a tu jefe que lo haga de vuelta, ¿eh? ¿Pero qué te pasa, nena Elche? Que ya se te hizo. Sí, pero se rompió. Desapareció. No está más. Quiero otro. Que te haga otro. No. No, 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 no se puede, no. ¿Pero cómo no se puede? ¿Me vas a decir a mí cómo se maneja una cuenta corriente? Mira, esta es una cuenta especial, no se aceptan anulaciones, ya no tiene más firma. Y bueno, entonces hace algo, no sé, me dan el efectivo y listo. ¿Y qué? ¿Y si no qué? ¿Cómo si no qué? ¿Querés ver qué? Ok. Voy a ver qué hago. Bueno, apurate, ¿eh? Pará, pará, pará. Aclarame esto. No, 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 aclarámelo porque yo ya de verdad me estoy empezando a poner nervioso. ¿Qué, qué, qué son? ¿Es tu novio? No es mi novio, no entendés, somos amigos. No, no son amigos, pero el otro día te vi acá acostada, durmiendo. Pero, ven, ven. Yo no te pregunto de dónde venís, a dónde vas, a dónde venís. ¿Por qué soy un hombre? ¿Por qué soy un hombre? ¿Y yo soy una mujer? ¿Por qué tenés que venir? ¿Vanís? ¿A dónde venís? ¿Y de la pasada, mamá? ¿Vos también salís? Sí, bueno, chicos, no dan ruido. ¡Cállense la boca, por favor! ¿Qué pasó? Nadine, Nadine, está en el cuarto. Nadine, ¿no sabés? Navi, sí. Nadine está hablando con un tipo en el cuarto por teléfono. Recién la escuché, levanté el tubo de casualidad, está hablando con un tipo. ¿Con un tipo? ¡Qué turra! ¡Alé, Diego! Vamos a decirle. Está ahí, cállate que está ahí, no. No sé, hablaban de un cheque que ella le tenía que pagar un cheque. El tío recién se fue a la farmacia a comprarle un remedio porque dijo que se sentía mal y está hablando con un tipo lo más bien. No, con un tipo, está hablando lo más bien y el tío se fue. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hacías? No, estaba durmiendo un poco porque me siento un poco mal. ¿El tío? Y se fue a la farmacia, ¿cómo te sentías mal? Ay, qué amoroso. Justo me tengo que ir porque tengo a mi amiga de Villa Ballester que me llamó y se me va el tren. ¿Así que le dicen? ¿Eh? ¿Le avisan? Un poco tarde para ir. No, bueno. ¡Chau, chicos! ¡Chau, eh! Yo sé que vos estás pasando por un momento muy difícil y que estás mal. Y que esta chica que vino a verte, sé que dijo cosas muy feas de tu mamá en el club, viste, que la gente se enteró, que tu mamá podía estar presa. Yo no sé si es verdad o no, porque vos como no me decís nada, como no me escribí nada, entonces, viste, yo me... No es bueno que uno tenga algo adentro y no lo quiera decir, ¿sabes? No es bueno. Bueno, yo lo que te voy a decir es que no te pongas así. Vos no querés ver a tu mamá, no querés saber cómo estás y ella... Dios mío, no llores. Pablito tiene razón, yo no, a vos no te puedo obligar a nada. Pero vos tenés que saber que cuando vos quieras sacar eso que tenés adentro, yo te voy a ayudar, ¿sabes? Tenemos que hacer algo, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Pero hagamos lo que hagamos, al tío no hay que decirle nada, viste, porque ya se armó quilombo cuando le dijimos lo de Laura, ¿de acuerdo? Sí, sí, obvio, obvio. No, no, tenemos que conseguir pruebas, tenemos que... Y para ahí, ¿qué pruebas? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué pruebas? Hay que saber qué pruebas. Hola, hola, Anita. Hola, chica. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Bien? Disculpenos que vinimos tarde, pero Anita te quiere decir algo. ¡Dale! ¡Soltame! ¡Dejá! ¡Dale! ¡Salí! ¡Salí! ¡Dale! ¡Déjame sola! ¡Déjame sola! ¡No me toques más! ¡No, estoy como... Estoy muy cansada! ¡Es que estoy... ¡Me tocas, me tocas! ¡Salí! Ni se te ocurra tocarla Yo me encargo, soy el padre Mi amorcito, acá está papá Priscila, acá está papá Ya está, ya está Ya pasó, ya pasó Ya pasó, eso, eso Dale Dale que ahora vamos a casa Eso Conejito Que me va chiquitito ¡Ajá! ¡Ajá! Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Hay amores salvadores Que te curan los dolores Y te llevan Derecho hasta el altar Son amores Que vienen y que van Son amores Por favor, mi amor, por favor Esperá Tratá de tranquilizarte un poco también Pon un poco de voluntad Yo te llevo a casa Vamos a casa Junto, dale ¡No quiero! ¡Me quiero llevar a casa! ¡Date! Yo no me voy a ir Porque soy tu padre Y te quiero cuidar Mi amor, vamos Por favor Che, en serio Mi amor ¿Qué está pasando? Che, ya está ¿Qué está pasando? No quiero Voy a ir tranquila Yo no te voy a dejar Vos venís conmigo ¿Querés que me la... Hagamos una cosa Tengo una idea La que te puede dar una mano Por ahí es Fanny Ahí está No quiero ver la Fanny No quiero ver la Fanny Quiero a Mateo ¿Por qué? Yo me enamoré primero Y vino la espécil de Valeria Marquez Y me lo robó No vas a comparar Esa chirucita con vos, mi amor Por favor Ven, ven Ya está, ya está Vení ¿Querés que te lleve a otro bar A tomar un café? ¿Y qué? A mí No me quiere nadie Eso es lo que me pasa a mí No, no, mi amor No digas eso Eso sí que no ¿Cómo que no te quiere nadie? Papá te quiere muchísimo Papá te quiere con toda su alma Porque Porque papito Siempre quiso a ella Ella es su nena No me cantes más, papi Es una onda, hijita Está bien Está bien ¿Y por dónde vamos a empezar? Ella me dijo que tenía la idea de volver al barrio A la casa de la abuela A ver si había alguien Está bien Está bien Por supuesto ¿Sabés qué diría yo? Digo Por si está en la cárcel Digo Tiene que haber algún lugar Para llamar por teléfono Para saber dónde está O si está O no está Sí ¿O no? Tenés razón Yo te quería hacer una pregunta Si tu mamá llega a estar en la cárcel ¿Vos no te vas a impresionar? ¿Qué es que se fue? A ver Se fue Morci ¿Y cómo estaba? Fuerte Martín No seas salame Che No, no, no Salame no Fuerte No, estaba bien Queda y se fue por esa puerta Y no quiso decir ni una cosa de los cuernos ¿Perdón? ¿Valeria? ¿Qué cuerno, Martín? ¿Qué cuerno? Cuerno de una bolsa de cuernos ¿De qué? De grasa, tío Se llevó una bolsa de cuernos de grasa Porque dijo que tenía ganas de comer Bolsa de cuernos de grasa Claro Es la bolsa de cuernos de grasa Y se fue en tren también ¿En tren? En tren a la casa de la amiga ¿Viste esa canción que decía? ¿A comer por qué va? Toma Navi no va en tren Va en un camión Va en un camión Va en un camión Erraste, erraste la nota ahí Chela Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bueno, nosotros nos vamos Anita, vamos Ay, ¿cómo no le golpés? Porque no te va a escuchar, Chela Chao, hasta luego Te acompaño, esperá, esperá Va, vamos, Anita Voy llamando al ascensor Apurate ¿Qué tal, Chela? ¿Bien? Bien Hace mucho que no nos vemos, ¿no? No hablamos Sí, hace bastante que... Que no nos vemos ¿Viniste por mí? No, vine a ver a Pablito Porque... Ah Porque Anita está queriendo buscar a la mamá Y bueno, necesitamos la ayuda de él Qué bien Vos discúlpame que yo vine sin... Sin llamarte Lo que pasa es que, bueno, que era una urgencia, ¿no? Que vine a tu casa, sí No, pero ¿qué decís, Chela? Por favor, vos no tenés permiso para nada Ni disculparte Vos... De todos modos... Siempre acá, ¿eh? Siempre A mí no me gusta venir así Porque vos debés estar muy ocupada Con el casamiento y todo eso Así que, bueno A decir verdad, sí, estamos... Un poquito ocupados Hablando de eso Ayer charlábamos con Nadine Y ella quiere invitarte para el... Ni se le ocurre invitarme, Sánchez, ¿eh? ¡Anita, vamos! Esperá, esperá Lo último que te quiero decir, Chela ¿Qué quiere decirme? Nada, me quedé pensando A mí me gustaría colaborar para buscar a la damada Anita ¿Puedo? Monti, escuché el mensaje Acá estoy Sí, con vos quería hablar Con vos quería hablar, guachito, pistola Pero ¿quién te crees que sos vos? ¿Quién sos? Un galán de jóligo ¿Quién sos? ¿Qué te crees? ¿Pero qué derecho tenés vos A hacerle lo que le estás haciendo a mi hija? ¿Sabés lo que sos vos? ¡Un calo duro! Eso es lo que sos El resumen práctico consta de tres palabras No hice nada ¿Cómo que no hiciste nada? Tengo otra información Yo tengo entendido que hiciste Y parece ser, Che, que hiciste muy bien Porque la pobre chica quedó enganchada Lo que ocurre Es que a partir de ahora Es cuando vos no querés hacer más nada Y eso no se hace Valga la redundancia ¿Me explico? Escúchame bien Te voy a decir algo La verdad es muy compleja La realidad es chata Eso hace un segmento del punto A Y el punto B El punto A es que lo que arreglo con su hija Lo arreglo con su hija Y el punto B es que si quiere, renuncio Si quiere, renuncio Punto La resultante es el punto C Que A no tiene nada que ver con B Su hija y mi renuncia no tienen nada que ver ¿Quedo claro? No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Porque lo que yo no quiero Es que la gente se quede sin trabajo No, cosita Pero escuchame una cosa Tenés que estar en la camita Porque te acordás que dijimos Que iba a tomar el remedio Que iba a estar en la camita Después dicen que yo soy una jodida Y yo no soy una jodida ¿A quién se le puede ocurrir decir Que la nena es una espiritual en psiquiatra? Yo estúpida Ah, estúpida Sí, sí, claro Yo te sugiero una cosa Yo una cosa te sugiero Me enamoré como una estúpida Pero Ahí está, mi amor Jodida no lo soy No, no ¿Cómo va a ser? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué? ¿Se ocupa usted? ¿Monti? Sí Yo te sugiero que te vayas La próxima vez, no Mi amor ¿Sabés qué se me había ocurrido? ¿Por qué no vamos a caminar un poquitito por la cancha? ¿Te acuerdas que era el ennist y corría detrás de la pelotita? Eso, espacito Pero espacito ¿Eh? ¿O Martí? ¿Sabés lo que me dijo Dardo? Me dijo que Me dijo que el nene Que no es de él Pero que él se va a hacer cargo Porque yo al principio Le dije a Anabella que le iba a dejar Entonces que yo era un traidor Y que él le iba a dar el apellido Y que le iba a pasar plata ¿Sabés lo que yo te sugiero? ¿Qué? Que le pidas Que se haga un adn Vas a ver Ahí canta seguro Yo le dije lo mismo una vez, eh Si vos ni haces Ya le dije No sale, loco Dale, ¿Valeria qué? ¿Valeria también? ¿Te creas un adn? No, no, no No me hagas pegarte Dale, no llores No, no, no Pero, pero ¿Valeria qué? Yo la vale, la amo La amo y no quiero que sufra ¿Sabés? Porque ahora ella está Está haciendo las cosas que le gustan Y le va a ir bien Le va a ir muy bien Porque Y yo la amo Y no quiero que sufra Una cosa que sufra yo Pero ella no Me tiene por qué sufrir Pobrecita ¿Sabés? Yo la amo con toda mi alma La hueá No ¿Qué quiero? ¿Debo decir? Yo también te quiero ¿Eh? Pará un segundo Hola Bueno, bello ¿Y Tomasito qué hace? Tanto que no lo veo Ay, carmón Va al colegio, Tomás Ah, no No ves a la suya No, sí Por la hora No me di Bueno Ah, hablando de De olvidar Me acordé que Tenía un compact de salsa Para acá Para que traje Para ver si Bueno, muchas gracias Después del almuerzo Podríamos llegar a ensayar Una cosita No, yo después del almuerzo Tengo que lavar los platos No puedo ¿Qué idea se le ocurre a usted? No, no Simplemente, qué sé yo Una manera de no perder el training El mar y tú El mar y vos Sí Ah Sánchez ¿Qué te trae de bueno por aquí? Menos hablar con vos Cualquier cosa Tengo que hablar de otro tema Eh ¿Averiguaste? Sí, averigué Averigué el número de teléfono Llamé y me dijeron que La mamá de Anita Hace quince días Que está en libertad condicional No, bajito Entonces quiere decir Que no está Que no está presa Pará, pará, pará ¿Vos sabés Dónde está La mamá de Anita? Sí La mamá de Anita está en libertad Ay, Dios mío ¿Qué querés decir? Qué bueno o malo Porque ahora como la vamos a ubicar No No te preocupes, Chela Yo me voy a ocupar personalmente De todo este asunto Bueno, llegaste tarde, Carmona Quedate tranquilito Dale En el servicio penitencial Que me dieron la dirección No, Pablo, acá tenés ¿Podemos usar mi auto Que está acá afuera? No, nadie te pidió nada ¿Vos qué te metés? ¿Cuál es el problema? No puedo tener Una raíz de solidaridad Me sale, me fluye ¿Qué voy a hacer? No lo puedo parar Pero por favor, basta No discutan Lo importante acá Es lo que quiera hacer ella Anita ¿Querés ir? ¿Vos querés ir con Pablito? Que te acompañe él Echame una cosa ¿Querés ir ahora? No Agarrá las cosas Vamos Gracias Cuídala, cuídala Ay, Dios mío Qué nerviosa que estoy Esta chica cómo va a reaccionar No sé Gracias por ocuparte Y por conseguir la dirección De nada, Chela Y sobre todo Tiene muchos méritos Porque descuidaste La organización de tu casamiento Quédate muy tranquilo Carmana, yo sé lo que hago No, no, no Pero de verdad Te digo No lo digo por nada en especial Pero te sirvió el dinero Que te hice alcanzar ¿Te imaginarás que no lo acepté? ¿Qué cosa? Ese tonto orgullo Si me dijo Nadine Que lo necesitaban imprescindiblemente Para hacer aunque sea una fiestita Una... No, no, muy fácil No, no, no hay fiestita Y listo ¿Ah, no? No Pero casamiento va a haber No, sí, claro Por civil O una ceremonia muy sencilla Ah ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Vos? Yo bien Ahora que te veo bien ¿Pero vos estás bien? Sí Bueno Porque te tengo que contar algo Contame Eh, vino a verme El enano rabioso Que tenés por novio ¿Gustavo? Gustavo, sí Eh, ¿no te contó? No, no me contó ¿Qué pasó? ¿Pelearon? No, no No te contó Que lo saqué cagando de acá No, no me contó No sabía nada No Ah, bueno ¿Qué pasó? Vino, ¿no? Con ese cuerpito que tiene Muy suelto de cuerpo Así A ofrecerme Al mejor estilo Rolando Hangling ¿Viste? Sí Que Que te compartamos ¿Qué? Él Sí, una semana él Una semana yo Como un can Como si fueras un perro ¿Qué me estás diciendo, Martín? ¿Estás loco? No, no estoy loco Dijo eso él Yo lo saqué cagando Porque es un enfermo No, me imagino No, me imagino Para que ve quién es Sí, no, no, no Está bien Pero ¿Sabés qué? No, no No, no No, no, no Tengo que hablar ¿Entendés? Lo voy a ir a buscar Pero, escuché ¿Qué pasa, boludo? Espérame, Martín Hola, Alex ¿Qué haces? Hola ¿Qué te pasa? Nada Ay, nena ¿Estás llorando? ¿Estás angustiada? ¿Qué te pasa? Nada, nada No pasa nada No querés entrar a casa Vení, entramos a casa Y hablamos Y me contás Bueno, esperá Déjalo con vos No te voy a dejar Ir así sola Vení, vamos No llores ¿Qué pasó? Sí, sí En todos los talles ¿Vale? Los camisacos En todos los talles Sí, hasta el 25 Sí, hasta el 25 Bueno Venga y se lo prueba Hasta luego Ay, ¿cómo se está corriendo La bola? De que tenemos la ropa Viene una señora Con las seis hijas ¿Sí? Sí ¿Estás contenta? Qué bueno Eso debe ser Wilson Que yo le dije Claro Ay, estoy tan contenta ¿Vos no? Sí, yo también No, no estás contenta Sí, estoy contenta No, tenés la cara así Repachufla ¿Qué pasó? ¿Estás triste? Más o menos, viste ¿Por qué? Por una cosa ¿Qué? Yo ya sé por qué Estás medio así Porque te estuviste Así como Que te chapaste ahí con Con Mateo Sí Sí ¿Qué? ¿No te gustó? Sí me gustó Pero porque Me acordaba de Coco Pensaba que era Coco Cuando me daba un beso Nah, está mal Porque no es Coco No, es re lindo Fue re lindo Porque Coco me daba unos besos Re lindos a mí Pero no tenés que pensar eso Tenés que Tenés que Tenés que ponerte bien Tenés que concentrarte Porque ahora va a venir Un montón de gente Y es tu proyecto Tu futuro Tu ¿Entendés? Y Y Dale Levantá la onda Haceme eso Que me hacés vos Para cuando yo Necesito cambiar Porque va a venir la gente Y yo no puedo apretar mi trabajo ¿Qué? Por una Ah, ¿Quieres que te pase la onda? Sí Dame la mano Ahora vos me la tenés que pasar a mí ¿Viste? Ay, estés tan bien Dale ¿Qué hacemos? Hacemos un café Y cuando la gente viene Les damos un café Ah, lo podemos poner en un Termo Termo Y podemos preparar también unas Tostitas Tostitas Tostitas, sí ¿Ves qué conexión que tenemos? ¿Ves, tonta? Y le ponemos Azúcar Azúcar ¿Veas? ¿Veas? Tostitas A ver ¿Qué pasa? Mi amor Eh Vos sabés perfectamente que yo no No te voy a obligar A que hagas nada Pero Si ya estamos acá me parece que vale la pena ¿O no? ¿Confías en mí? ¿Sí? ¿Está catimbre? Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Tocaron el timbre? Sí, negra, deciles que no sabes nada de mí ¿Quiénes son? No importa, por favor Deciles que no sabes nada de mí Que no me conoces No, no sabes Ah, hola Hola Buen día Buen día ¿Estamos buscando a Dora Hernández? Acá no es ¿Y no sabe dónde la puedo encontrar? No, la verdad que no Mire Esta señora está Estaba presa Nosotros averiguamos que Que enseñó libertad Y que Bueno Abregamos la dirección Y nos dieron esta dirección No, ya le dije que está equivocado Acá no vive ninguna persona con ese nombre Ay, gracias Carmen Vos me cambiás siempre mi humor Y me hacés más feliz Y todas las cosas que yo necesito La dejamos acá Sí Así que cada uno viene Y se hacen tipo autoservice Y los claves Dale, dale Ya lo ponemos las tacitas ¿Vos le echaste la puerta abierta? No ¿Lo robaron? Carmen ¡Lo robaron! ¡Vaya! Me cortaron la ropa ¡Pero la cortaron! ¡La cortaron a mi ropa! ¿Cómo que la cortaron? ¡Me cortaron la ropa! ¡Toda, toda! ¡Toda la cortaron! ¡Mirá! ¿Por qué? ¿Quién va a cortar la ropa? No sé ¿Cómo me van a cortar la ropa? ¿Quién puede ser tan malvado como para poder ir a cortarse la ropa? ¡Vinimos! ¡Hay clientas! ¡No, briladio! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡No pueden ver! ¡No se quieren comprar! ¿Cómo lo van a hacer? ¡Toma, toma! ¡Combra eso! ¡Combra eso! ¡Ay, mami! ¡Mirá qué bueno! ¿Escuchanme? ¡Sí! ¡Se rompió todo! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Venga, cómpramelo! ¡Venga, está todo cortado! ¡Es más negro que a mí más me gusta! ¿Me estás cargando? ¡Voy vemos! ¡Anita! ¡Ey! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Eh? ¿Que tu casa, sí? ¿Qué? ¿Ahí está tu mamá? ¿La viste? ¿Lo sentís? ¿Que no te quiere ver? No, no digas para... ¡Anita! ¡Ay, hello! Ah, ah, ¿cómo vas? ¿Sos vos? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo liso yo, vos. Muy bien, todo bien. ¿No me vas a hacer pasar, Martín? ¿Qué pasa? ¿Y pasás que te haga upa? No, no. ¿Tu tío? Entrá, entrá. Mi tío no está. ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Vos cómo estás? Tanto que no hablamos, vos y yo. ¿Estás bien? Yo estoy, pero... para derrochar alegría por el techo. Bueno, qué suerte. Como manteca, ¿viste? Me cupo para arriba y me cae en el ojo. Bueno. ¿Y vos? ¿Y yo qué? Bien, ¿no? Bien, bárbaro, muy bien. Sí, bárbaro. Lo más bien. Barbarísimo. Está raro, ¿qué pasa? No, raro. Te veo. A ver, ¿cómo te lo digo? Decime, dale, con confianza, dale. ¿Qué? ¿Vos te acordás que my name is Kessie? Mark Kessie, ¿no? Ah, sí, claro, Mark Kessie, sí. Sí, sí. Sí, ¿por? Mi tío ayer dijo que vos te sentías mal. Y sí, yo ayer me sentía mal. Estaba un poco mareada, ¿viste? Que yo tengo unos problemas y ayer me sentía un poco mal. Pero ya estoy bien, ya pasó. Sí, ¿estás bien? Sí, ¿por? Y ayer también estabas muy bien. No, ayer me sentía mal. No, sí, estabas bien. Hoy ya se me pasó. Estabas bien porque yo escuché... ¿Qué? ...cuando hablabas por teléfono de lo más enérgica reclamando un cheque. Cuando mi tío, pobrecito, se fue a la farmacia a comprarte un remedio a vos, no sé para qué. ¿Qué para...? No, no entiendo, ¿qué me...? No entendés, te lo repito. Que te escuché hablando por teléfono ayer reclamando un cheque de lo más enérgica. Sí te entendí, yo te voy a explicar. ¿Viste que yo vendo libros? Bueno, un señor me debía un dinero y entonces por eso estábamos hablando de eso. Pero ¿cuál es el problema? No entiendo. No, por ahora ninguno. No hay problema. Entonces... Pero en cuanto mis hermanos o yo nos enteremos de que vos haces sufrir a mi tío... ¿Qué? Me vas a conocer enojado. ¿Me entendés? Y a mis hermanos también. No, no, no entiendo. Y los tres enojados... Somos mucho más que dos enojados. ¿Me entendés? ¿Hola? Hola. Ah, Nadine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tiene una novedad? No, todo... todo bien. Acá charlando. Sí. Beli a Nadine. ¿Se puede hablar? Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre... Son amores que vienen y que van. Son amores. Estoy apurada. Es un segundo nada más. No tengo un segundo. ¿Ah, no? No. ¿Usted es la mamá de Anita? No, no. ¿No? No. Un segundo. No le interesa nada, ¿no? No le interesa saber dónde vive, cómo vive, con quién vive. No le interesa nada. ¿No le interesa recuperarla? No, no puedo. Sí que puede. No puedo. No, ella vino a buscarlo. O sea, que usted puede. Eh, no entendés, ¿no? No. No, lo que pasa es que lo que yo tengo cerca lo arruino, corazón. Así que... Eh, no entendés, ¿no? Digo, no quiero hacerle daño más a nadie en toda mi vida. Está bien, está perfecto. Igual por eso no se preocupe, porque yo no voy a dejar que usted la gasteme, así que... Ella está viviendo en Los Bois. Vive con una señora que se llama Chela. Vive en el bufet. No sé. Usted ya lo sabe. Piénselo. Vive. No, que no le digas nada, por favor. No le digas a Anita que me viste. Tengo que ir a cortar manos de los caballos. Cuidado, porque ya nos chafaron una pollera. Una pollera nos chafaron las... ¿Quién se robó una pollera? Así que cuidado. De a dos prendas al probador, más no. Este, catorce. Ya no te voy a pasar, porque no pueden pasar de más de a una, porque... Tres. Ya tuvimos problema. ¿Quién sigue? Yo, yo te voy primero. A ver, ¿qué número es el número? A ver, el número. No nos dieron, pero es un montón que estamos esperando. Bueno, ¿qué necesitan? Quiero ese vestido tajeado. Este. Este maíz. Sí, sí. Sí, sí. Ay, ay, ay. Son como una mangosta. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. A ver, Benny, préstame. El probador lo puso en el baño. No, este me gusta este. Me hay que ignorar todo. A ver, ¿y este? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. No sabés lo que era, Brigitte. Lleno de chicas de mi edad y más grandes que se compraban toda la ropa, ¿entendés? Un gritarío. Yo me fui porque era un loquero. No, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué no entendés? Entró un loco o una loca, no se sabe. Hice una maldad porque era malo. Rompió toda la ropa, la tajió y resulta que quedó brutal, ¿entendés? Porque quedó con un diseño que se fue volando la ropa porque estaba... Vale, me va a guardar una camisa verde. ¿Por qué me contás todo esto, Miri? ¿Qué tiene que tener con unos enganches? Ay, bueno, porque me preguntaste de dónde ven. Vengo. ¿Vos me querés volver loca a mí? ¿Vos me querés volver loca a mí? No, 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 querida. A mí no me van a internar en un neuropsiquiátrico. ¡Ándate! ¿Pero qué carácter? Estoy contando algo lindo que le pasó a mi mejor amiga. ¡Ándate! ¡Ándate, basta! ¡Ándate, Lila! Estoy pensando seriamente en echarte, Lila. ¿Qué pasa, Nani? Nada. ¿Por? No, como... Bueno, me pareció a mí que estaban discutiendo con Martín. ¿Puede ser? No, un poco, pero no, ya está. Viste cómo es, ¿no? No, ¿cómo es? Cómo es, es como temperamental. Viste que sí, se toma toda la tremenda, él se pone, se hace unos problemas, pero ya está. Ya pasó, ¿por? No, porque me gustaría saber cómo sos vos, también, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, no. Claro, porque ayer, viste que yo salí. Salí un rato, habré tardado 10 minutos, 20, más no. Ah, sí, ayer. Sí, sí, sí. Y cuando volví vos ya no estabas, y no sé a dónde fuiste, a dónde fuiste. Ah, era tarde, por... Por eso digo, era tarde, no tenés que ir a ningún lado, no entiendo, ¿eh? Ah, ya sé. ¿Qué? Está celoso. No, no. Chancher está celoso. No, 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 no pasa por ahí, pasa que no. Me cuesta entenderte, Nani. ¿Pero y qué hay que entenderme? Fui a lo de mi amiga, la de Villa Ballester. ¿Qué problema? Ah, tu amiga, Villa Ballester. Claro. A mí me gustaría conocer a tu amiga. Ah. ¿Por qué me le decís que venga a comer uno estos días? ¿Qué te parece? Bueno, sí. O si no, mejor, tomá, llamala. Decíle que venga a cenar esta noche a casa. Sentí que... Sentí que me moría. Cuando abrió la puerta, sentí que me moría. Del golpe que me dio. Me desnucó. Sí. No, no, me desnucó. Abrió la puerta, ¡tum! Pero lo peor de todo no fue el golpe. Pero lo peor de todo fue que cuando ella abrió la puerta, yo sentí que mi corazón salía de mi pecho y se iba tras ella como una paloma mensajera que no tiene rumbo. Eh, para, Martín. ¿Vos me estás engañando? No, ¿por qué? Contéstame si me estás engañando, Martín. No, brother. Jamás, brother. ¿Es un tema eso? No, no, no. ¿No es un tema? No, es lo que sentí cuando Alex se fue de mi casa. Pero pensándolo bien... Es un tema. Lo transforma en un tema. Ponle música. Sentí que mi corazón se transformaba en una palo. El gato del pueblo se vino a la ciudad. Ya sé. No, 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 ya está. No, 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 no. No copemos, no copemos. No, no, no. Es allá. No, no, es allá. Me copo mal. ¿Sabés que la extraño a la cumbia como loco? Me pasa lo mismo. Ya sé. Pero no, ahora es melódico. No, Martín, ahora es melódico. Basta de cumbia. Ensayar los temas de ahora. Ya fue. Es el recital, Martín. Es el recital. Te quiero ver bien. Sí, ya sé. Lo que pasa es que con todo este quilombo no ensayé nada. Aparte, vos tampoco me avisaste nada. No, no, yo te avisé. Te avisé a último momento. No, no, 50 veces te dije. ¿Te puedo decir alguna crítica constructiva? Sí, decime. Está distraído. Te veo distraído. No es lo mismo que antes. 24 horas full time. Tú representado lo primero que hay. Viste, no. ¿Mucho sexo? Sí, hay mucho. Martín, me gusta. Es calentona. Es calentona. ¿Sí? Sí, es un castorcito calentón. Es que la cosa es... Contame más, por favor. Bueno, nada. ¿Dónde estamos hoy? No, no, no quiero hablar de eso, Martín. No quiero hablar de eso. No, no, no. Hablemos de laburo, ¿eh? Dale, concentrate y lavate ese pelo que está opaco. ¿Qué opaco? Está opaco. Sí, le pongo coliflor. Hola, mi amor. ¿Cómo va? Bien, estábamos hablando de vos. ¿En serio? Sí, Pichu. Ay, Pichu. ¿Cómo va? Perdón. ¿Qué hacen juntas? ¿Te da miedo, no? No. ¿Te da miedo, no? Mira, no, no, pero ¿qué hacen juntas? No entiendo. Bueno, escúchame una cosa. Tenemos una novedad que te vas a morir. A ver. Este, Alex se va a venir a vivir a casa por unos días. ¿Eh? ¿A nuestra casa donde yo tengo ese pillo de dientes en mi pizama? ¿A mí casa? Sí, no, no. No te vas a quedar acá. ¿Qué es esa actitud? ¿Qué es esa actitud? No me gusta. No me gusta esa actitud. Egoísta. Sí, te vas a ir. Vas a sacar tus cosas por unos días. No, no. Para que la pobre chica pueda vivir acá hasta que encuentre un lugar definitivo. Sí. Bueno. Sí, chito la boca, ¿eh? Unos días. No me levantes más la boca. Unos días. Bueno, y ahora hay otra cosa que ustedes tienen que saber, pero me parece mejor que la diga Alex personalmente. A ver, dale, voy a ir a otra cosa. Me separé. Dejé a Gustavo. Estoy dispuesta a estar con vos, Martín. Dame un beso. Sí. Dame un beso. Dame un beso. Sí, déjelo. Vení, vení. Yo me corro. Vení. Ay, qué vergüenza. Le dije que vivía acá. Le dije que vivía con vos, pero... Bueno, ¿y vos qué pensás? Que fue al pedo. Ay, Dios mío. ¿Y ella no te dijo porque Anita no hablaba? No. No, ella no dice nada. Bueno, sí, ni siquiera me dijo que era la madre. Así, concretamente, no me dijo nada. O sea, sí, se entendió todo, pero... Ah, por eso está así. Por eso vino y se cerró en el cuarto. Porque entonces ella siente que, viste, que la madre no la quiere. Es muy feo eso. Buenas tardes. ¿Anita está? Hoy voy a buscar una buena oportunidad Para marcar el paso de este caso de nunca cerrar Hoy voy a embestir contra la mala voluntad Para ponerle freno a este pleno que me salió mal Antes que la noche me despierte a la mañana Antes que la pena me dibuje nueva cara Antes que sepa Que me hace falta Voy a olvidarla Quiero olvidarla